Traemos un juego diferente de un sol, ahí tiene las chibolitas, no que agarren dos de colores y las otras dos, así dos y dos y a la otra se va a entender de quién es, porque son tres, es que pero como la vas moviendo, no la vas a mover, ¿con quién voy yo? no sé con quién lo vas a comenzar, con Adelma comenzar entonces, entonces vamos a jugar x0 pero lo hemos hecho así en el suelo para que queden las cositas, entonces agarro x yo o agarra x usted, como yo no, o sea es x0 pero como ahí no, no la vas a ir dibujando, no ves que las chibolitas llevas, pero igual, pero es el trazo, por eso vos tenés que ver cuáles son las tuyas, porque sólo llevan una chibolita diferente, la que va a definir, porque como no son las tres del mismo color, no entiendo, pero bien, comienzo yo entonces, x, así es verdad, démoslo, yo comienzo, ahí está, y con esta, y con esta va a definir, oh, no le hay una gracia este huevo, joder, hijo de madre, voy espérate mi amor, ajá, 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 Pone la tuya donde la vas a poner Entonces yo llevo X, verdad? Pero igual no nos dan las chibolitas porque ahí ya se terminan los 3 Vaya y no de 3 es pues No por eso Y después viene y lo vuelve a jugar Espérate mi amor No, 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 salía mejor en la... Dele pues Espérate, espérate, estoy... Ok, porque yo le puse ya para que usted no pasara Ajá, pero como usted no lleva X, sino que O Ya no le sale Jaime nunca ha jugado ese juego de seguro Vaya y te ganó la delma No, porque ahí lleva X y yo soy O Es que ahí no se va Es que no es entendido, es que no es neces... No, 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 no Traíamos un huevo pero Jaime dice que la cuña no ha ganado O sea, el que ha jugado X-0 sabe que Si lo lleva esquinado Y ella lo comenzó del centro Él lo comenzó de allá Entonces es de las chibolitas El juego que yo he visto y que la Yoli me enseñó Es que yo juego... Yo le digo... Bueno, nosotros con camisas lo hemos jugado de colores Bacuñ Entonces yo por eso como ella iba O Entonces yo dije si le tapo allá Ella no puede hacer los tres ringleras así Pero y como va esquinado Esa era mi lógica Correcto, eh No Si se puede No, porque esa es una X me tocaría a mí O sea, eso me refiero ¿Saben qué? Olvidémoslo del juego, este está peor que el beatbox No, porque si... O sea... A mí no... O sea, yo... No, 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 no lo entiende Otra cosa, Dios... ¿Qué es X cero? Entonces yo... Ya nosotros le dimos un ejemplo Ya de allí le explicamos... ¿Sí o no le explicamos? No, pero yo solo lo sabía de esa forma Entonces... ¿Venganos entonces? No, no, no... Él no quiere aceptar que... No, no, no... Mira, pues él me preguntó ¿Vos? Yo no sé qué es X cero Entonces vine yo y le dije X cero es así, mirad Y le dibujé el mismo cuadrito Pero solo que allí Si ya va con la X y el cero Pero como aquí lo estamos Haciendo diferente Allá vamos Solo en la mesa Y entonces él No se da por vencido ¿Entonces qué era lo que teníamos que hacer? ¿Cómo se llamaba? Entonces... No es X cero Lo podemos hacer También de así largo Y lo podemos hacer cortito también No sé porque yo Yo en mi plan entendí Que yo llevaba la X Y ella las 3 o Porque ella no podía echarse aquí las 3 o Entonces... A mí nadie me va a bajar de eso No Sí, de verdad Déjame la cuenta A mí ahorita nadie me va a bajar de eso Que ya gané Terrible Las 3 Mira Henry Que ha captado Se nos ha revelado Vámonos Como Jaime En verdad No aceptó Que el X cero No se podía jugar Con las chibolitas también Entonces lo vamos a dibujar No he dicho que no se podía jugar Porque el hombre está igual que el beat boss Igualitos No he dicho que No he dicho que no se podía jugar Dije que no me lo habían enseñado así Porque ustedes eran la... Pero un X cero Tienes que entender Que no es necesario Que tengas todo de lo mismo No Y entonces ¿Qué se vuelve? X cero siempre Vaya No porque X cero Ya después empiezas Ay vaya pues No pero ¿Cómo agarramos el cuaderno? No pero hubiéramos buscado Con otro más Que sea Con el Con el lapicero Ahora entonces Sí X cero O sea Me refiero que sí Hasta la Hasta la ira Me asegura No pero entonces Yo digo O sea Ahora sí es X O no es X Dene pues Pero ahora sí es X Ok Yo soy X Y usted cero Ok vamos a ver Míralo Ay no Ay no pues Vamos a ver Ahí se siente orgulloso Dice él Va vamos a hacer Una cosa Mucho tienta 3 segundos Para que él piense Y ponga Lo que va a poner Ok Uno 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 Sí Nadie va porque así me lo enseñó pero Jaime vos tenés tus cinco sentidos Jaime, como se te ocurre que en la tierra vamos a jugar con las chibolitas llevando las chibolitas no, pero es que yo no había visto ese otro que pasó ahí hágalo de seis de seis más chiquito más chiquito el voladito la exhibe que le lleve uno dos tres cuatro cinco seis fueron no tan grandes y entonces como se llama si no era x o o x0 como decís lo mismo y después lo mismo este no porque ella trazo una x era la que a mí me tocaba no no lo supera como voy a dejar de esto no pero es que hoy se lo dejo no lo supera mira bravo x 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 Que eso no tiene nada que ver Y ni aún así Ahorita sí ya lo entendí Ahorita sí ya lo entendí Y ni aún así O sea que no importa O sea, no importa que yo trace O sea, no importa que yo lleve la O Sí, le ganó O sea, que no importa la que yo lleve la O Pero miren hasta dónde nos ha traído este juego No, pero es que saben cómo lo entendí a ellos Que como ellos abalajó Yo decía que ella como es O Tenía que pasar aquí Y yo como soy X, tengo que pasar aquí No Pero no, sino que es O sea, el XO solo es por XO No es que No es Te falta barrio Sí, porque no Yo pensé que era así como tal Denle un cedeto, vamos a ver Ay, no Terrible caso con este Jaime Dale un cedeto, vamos a ver Ya no se le va Ya no se me va Oh Ya no se me va Ya no se me va Ya no se me va Sumo gramosón, me llegó mucha Ajá Ahí anda está apoyando el otro lado O anda al detrás Bueno, entonces ustedes van con seis Vamos a ver Comience No, que aquí se divide en verdad Yo no sé Yo no sé No, para jugar dos Entonces esto no cuenta Este no cuenta Ya se enchibolaron Este no cuenta ¿Quién va a ser la ganadora de quién? Hasta el moradito Ya se la ha completado Ya se la ha completado Creo que ahí es No sé No lo entiendo Ya es el cuadrito Aquí no le hice el otro Aquí Siempre yo gano Amigo Quiero retarte El otro juego ¿Está el otro juego? Eso Hoy sí Hoy sí El reposo Es que él necesita Andaba mal De salud ahorita ¿XO ya lo ha jugado? ¿Ya lo ha jugado? Es que es de ella Es el juego de niña Entonces ahorita La ganadora es Es este Es Delma Méndez Los dos juegos Vamos a utilizar el de mi niña Bueno Tengo que voy a traer mi libre Entonces es de ella Vamos Segundo ram Espérate Dale Ya te la vamos a dar ¿Yo a ver Deje la chibolita Ahí uno o qué? Ya va Ya va tu Vamos Una vez más Váyale Váyale Aquí estamos Vamos Vivos Eso Vamos Vivos Buenas Vivos Eso Ya Hoy sí Hoy sí Pobrecita Hoy sí Tranquilo Puedes No Vivos No Dale Dale No Vivos No No Pero usted le estaba diciendo No Vivos No Hoy sí Allá Hoy sí Hoy sí Pero no lo voy a dejar Pero tampoco Este es bárbaro Vivos Ya se superó el Vivos Entonces ahí estamos Vamos a hacer otro jueguito Ahorita Síganos viendo Ahí dispensen Y la agarramos Para allá Para estar todos Vamos a hacer otro jueguito